En eneva.com tenéis las tarjetas prepago de Playstation, Xbox o Nintendo Switch hasta un 30% más baratas. Visitate eneva.com o descargaros la app que tenéis el link en la descripción. Está disponible para España y Latinoamérica. ¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Estamos en un nuevo vídeo de Overwatch y estamos en el último episodio de esta serie de tres vídeos donde os hablo de los mejores héroes de Overwatch, los héroes definitivos. Ya sabéis que este vídeo lo hago porque básicamente llevamos seis meses más o menos sin parches sustanciales para Overwatch que cambian, digamos, el balance de los héroes. Por lo tanto, el meta está súper estabilizado, aunque veremos en este vídeo que no existe el meta como tal, luego os explico por qué. Pero está todo muy, muy estable, todo ya se ha, digamos, puesto en su lugar, ya vemos las cartas como son, ¿no? Y ya tenemos todo sobre la mesa, ¿no? Básicamente. Durante los cinco años de Overwatch hemos tenido metas muy, pero que muy variados. El primer meta que recuerdo se hacía con dos combinaciones de tanque distintas, básicamente. Winston D.Va para Dive y Reyn Zarya para Rush. Más tarde llegaron Ori y Sai Sigma y crearon el doble shield, pero eso es una historia de terror que hoy no quiero contaros porque seguramente os voy a asustar. Ahora mismo, en 2021, podemos decir que no hay un meta, como os he comentado antes. Así de claro, no hay un arquetipo por encima de otro en todas las situaciones, como ha pasado durante toda la historia de Overwatch, que básicamente había una composición que predominaba por encima de las demás y jugaras donde jugaras, esa composición, ese arquetipo, era mejor que otro. El juego ahora mismo está a unos niveles de balance, que todo funciona, dependiendo del mapa que se juegue, dependiendo de las composiciones que se jueguen, dependiendo del modo de juego, todo varía. Hay mapas cerrados donde la Rush es fuerte, hay mapas con alturas donde la Dive es más poderosa, y hay mapas grandes de abiertos donde el doble escudo o el pokeo funciona mejor. Si no sabéis de qué os estoy hablando con todas estas palabras, chicos, os recomiendo mi vídeo sobre composiciones de Overwatch, donde os explico de qué viene cada arquetipo, en qué se va a sacar cada arquetipo y la definición de Rush, Dive y Pokeo, que quizás ahora os huele un poco a chino y no sabéis de qué os estoy hablando. Tenéis ese vídeo en una anotación o en la descripción, chicos, que podéis echarle un ojo y luego volver aquí y ver cuál es el tanque definitivo de Overwatch. Bien, si no hay un meta establecido, ¿cuál es el mejor tanque? Porque los metas los definen los tanques, los arquetipos los definen los tanques. Así que, ¿cuál es el mejor tanque si no hay un arquetipo definido? Pues ese mejor tanque será el que funcione bien en la mayoría de mapas, en la mayoría de arquetipos y contra la mayoría de cosas. Básicamente, ese tanque, el tanque más completo, el tanque definitivo de Overwatch es Diva. Diva funciona bien en todas las situaciones y en todos los mapas, debido a que es un héroe con mucha movilidad, mucha vida y una habilidad defensiva como ninguna otra, que es la Matriz. La Matriz se utiliza para proteger y para atacar. Para proteger a tus supports de ataques enemigos o a tu tanque principal cuando haya que hacer una ofensiva, por ejemplo. También sirve para hacer frente a hitscans en las alturas o a héroes voladores como Pharah y Echo, que como hemos visto en el vídeo sobre DPS, son bastante fuertes en la actualidad. Diva ha llegado hasta 2021 con un kit de habilidades de lo más versátil, y si tú llegas a ser bastante bueno con este tanque, puedes estar entre los mejores del mundo. Ahora bien, Diva no es un héroe fácil de masterizar, ya que tiene un skill sailing, es decir, un techo de habilidad, muy elevado. Con Diva puedes progresar en nivel hasta el punto de ser el mejor tanque del mundo, porque el héroe por mecánicas lo permite. Lo bueno es que también tiene un skill floor bastante bajo, es decir, con poco que sepas puedes hacer mucho. La Matriz es básicamente pulsar un botón, y muchas veces con eso basta para hacer tu función, pero si quieres exprimirla al máximo, vas a tener que saber cuándo usarla, cuándo no, cuándo reservarla, y a quién y contra quién usarla. Vas a deducir con la experiencia cuándo es mejor quedarse atrás y proteger a los supports de ataques agresivos de, por ejemplo, una Tracer o una Diva enemiga, o cuándo tienes que tomar la iniciativa a proteger a tu tanque y tirar para adelante, o despistarte, básicamente irte de tu tanque y empezar a cazar otros DPS que estén en las alturas. Todo eso lo irás deduciendo y practicando cuando aumentes tu nivel de juego y tu game sense. Como os digo, gente, si queréis saber más sobre Diva, tenéis la guía que hice aproximadamente hace dos años, pero el concepto no ha cambiado mucho. Diva no ha cambiado muchísimo sus habilidades que digamos, y los consejos que ahí os dejo son joyitas, la verdad. Si no queréis ir al vídeo, os lo dejo igualmente por aquí, por la descripción o en la pantalla, os puedo comentar un poquito los consejos que había en ese vídeo para que os vayáis con este vídeo con cositas más completas. Primer consejo, saber usar tus propulsores. Básicamente los propulsores de Diva es, digamos, su habilidad de movilidad, pero también su habilidad para ejercer presión y ejercer protección. Normalmente quieres acabar el uso de tus propulsores, quieres que acaben en una altura, porque desde la altura puedes verlo todo mejor. Y además con tu matriz, desde la altura puedes proteger tanto aliados, como digamos, neutralizar enemigos con la matriz para que no sean curados. Tienes que tener también muy claro el concepto de pilear. ¿Qué es pilear en este juego? Básicamente, tradúcelo como proteger. ¿Proteger a quién? A tu tanque cuando esté avanzando, por ejemplo. A tu Winston cuando esté dando un salto. A tu Genji cuando, por ejemplo, esté tirando un Blade para que no le duerman. Pues persíguelo con la matriz a tu propio Genji para protegerle. Son cositas que son muy útiles que hacer con Diva y que te darán la victoria. También, por ejemplo, si se te infiltra una Tracer y quieres ayudar a tu Ana a que no muera, básicamente corre hacia tu Ana, ponle la matriz encima y la estarás protegiendo de la Tracer. También con la matriz es muy importante tener en cuenta las ultis enemigas. Por ejemplo, una Pulse Bomb, te la puedes comer un Dragón, te lo puedes comer un Graf de Zarya también. Y por último, hablar un poquito de las bombas. Las bombas son muy buenas para, digamos, zonear o directamente para intentar matar. Básicamente, intenta tirarlas siempre haciendo una parábola. Intenta que no sea nunca en estático porque eso no suele funcionar, la gente se suele esconder. Intenta que haga una parábola y clavarla en puntos del mapa que tú consideres que son muy buenos, que tapan todas las entradas o salidas para que la gente no pueda protegerse. Esto lo puedes practicar en partidas customizadas y así probar diferentes puntos del mapa donde caberían perfectas bombas y donde podrías dejarlas sin que la gente tuviera escapatoria. Teniendo en cuenta esto, me gustaría añadir que hay otro tanque muy, muy fuerte, sobre todo en rangos bajos y medios. Y ese tanque es Rodhawk. Rodhawk ha llegado a un punto de balance donde se siente poderoso en la mayoría de situaciones. Es el tanque para jugar solo por excelencia, ya que no tienes que combinarte con ningún otro tanque y lo tienes que jugar casi como si fuera un DPS. Con Rodhawk puedes generar muchísima presión en el equipo enemigo, llevándote casi siempre un pick cuando enganchas a un support o un DPS, pero también es bueno para destruir barreras y neutralizar al otro mejor tanque del juego, que es básicamente D.Va. Ya sabes que D.Va no tiene escudo y por lo tanto el gancho de Hawk no lo puede parar. Hablando mal y pronto, Hawk, con Hawk puedes hacer mucho sin saber demasiado, ¿vale gente? No es como con D.Va que tienes que saber tomar mejores decisiones y administrar mejor tus recursos. Con Hawk muchas veces puedes conseguir tener un gran impacto yendo en piloto automático, sin pensar demasiado. Con esto no quiero decir que sea un héroe para noobs, ni mucho menos. Masterizar Hawk y jugar en rangos altos contra todos tus counters es algo bastante difícil solo al alcance de unos pocos. Pero sí que es cierto que en rangos bajos y medios la gente no es tan consciente de los counters de Hawk y está bastante más libre. Muchas veces una Ana en tu equipo no va a slipear a un Hawk y le va a tirar una granada, o no va a estar constantemente molestándole con su granada biótica, porque básicamente eso es lo que neutraliza a Road Hawk. En conclusión, gente, el tanque definitivo de Overwatch, por excelencia, y teniendo en cuenta qué significa para mí que un héroe es el definitivo, que es básicamente que se utiliza en la mayoría de composiciones y que su kit de habilidades es el más completo o más poderoso, ese tanque es D.Va. Pero como os digo, una alternativa interesante y algo más fácil para jugar en este estado del juego puede ser Road Hawk. Así que sin más chicos, este video ha sido más cortito que los anteriores, pero quería darles las gracias a todos por apoyar esta serie de vídeos. Sé que no van a tener la relevancia que pueden tener noticias sobre Overwatch 2 o, digamos, vídeos más críticos. Sé que esto, más positivista, es algo que en YouTube cuaja menos, pero gracias por apoyarlo de verdad porque creo que este contenido es necesario para que podáis exprimir al máximo Overwatch, para que podáis progresar en el juego, y al fin y al cabo, este era, digamos, el motivo con el que yo abrí este canal, que era básicamente daros consejos para jugar mejor competitivamente en este juego. Así que chicos, si queréis hacerme un favor, pues apoyad este vídeo con un me gusta, poned un comentario de qué os ha parecido este vídeo, cuál es el tanque que estáis utilizando vosotros para subir de rango en Overwatch, para masterizar ese rol de tanque, o si, por otro lado, pues decís, no, no quiero jugar Overwatch y quiero jugar DPS, digamos, no quiero jugar tanque y quiero jugar DPS, aunque juegue en el rol de tanque y jugáis pues Road Hawk, jugáis a lo mejor bola, que son los más divertidos, pero quizás no son los más óptimos. Así que sin más chicos, yo me despido, espero que os haya gustado, como digo, este vídeo, y ya sabéis que me podéis seguir en Twitch, donde hago directos todos los días y tenéis abajo también mis redes sociales, como Twitter o Instagram, donde podéis seguirme un poquito más en mi día a día. Así que sin más chicos, me despido, un abrazo gigante y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.